La Ley de Composición Nutricional de los Alimentos, número 20606, más conocida como Ley de Etiquetado, hoy cumple cuatro años desde su implementación. Consiguió hacer cambios estructurales en el ambiente alimentario, sobre todo en el escolar, y también facilitó el consumo de alimentos más saludables y dificultó la ingesta de los no saludables. Los consumidores recibieron bien estos mensajes, especialmente los niños, que comprendieron fácilmente que es mejor no consumir productos con etiquetas negras de advertencia. Otro efecto positivo fue la reformulación de alimentos, donde parte de la industria alimentaria ha intentado mejorar su calidad nutricional. Aún se deben evaluar los efectos no deseados de esto, como la incorporación de endulcorantes no nutritivos. Uno de los componentes de la ley que decretaba la obligatoria incorporar la educación alimentaria en las escuelas no ha sido acatado por el Ministerio de Educación. Sin embargo, varios países están replicando los mensajes de advertencia en el etiquetado frontal, dada la experiencia exitosa de Chile.